A través de UAPA 2, UAPA Deportes, la acción del Baloncesto Superior Nacional en la serie es cuartos de finales. Aquí están los vaqueros, trabajando cerca del aro como es la pauta de Bayamón, Ismael Romero. Romero buscando trabajar, Jonathan Han arriba, tiene que moverse rápido, Romero se fue a volar, enorme, enorme Bayamón. Con Javier Mojica, está precisamente buscando línea de base, se fue hasta abajo e encontró poca posición. Es la pieza que le da experiencia, veteranía, hay una pobre comunicación de Conklin y de Jared Ruiz, en donde Jared switchó pero Conklin no entendió el mensaje. Javier Mojica buscando completar el combo para Bayamón, en una posición imposible. Está bien abajo, incómodo, sumamente incómodo, Jared Smith jugando fuera de su área de tiro, en el tope del arco arriba. Aquí está Romero contra Conklin, buscando a Coticlar, cerca del aro, identificó bien excelente. Tiro de 3 entre ambos equipos, que fue de Bayamón y Mayagüez dominando los rebotes, 5 a 3. Se ve un leve cambio, por lo menos al principio. Definitivamente, en comparación con ese primer partido, donde fue amplio el dominio de los vasqueros de Bayamón en ese departamento. Aquí está precisamente Will Martínez, trabajando ahí, le cierra muy bien la defensa de Bayamón. En problemas, le hizo Bayamón a la ofensiva. Jonathan Hahn trabajando excelente como armador. Javier Mojica, que es el hombre que ha estado llevando la ofensiva de los vaqueros de Bayamón. Conklin lo está haciendo por el equipo de Mayagüez. Ahí está Mojica arriba, buscando trabajar intensa la defensa de Mayagüez. Coticlar a buscar el aro del área de 3, fallando, desviado en el tiro. Viene Mayagüez en el juego de la carrera. Alegre, adelantado, el pase para Joe. Perdón, se llama Nelson. En esa batalla contra Smith. Benito Santiago a buscar el aro, fallando. ¿Quién controla el balón? Los vaqueros. Javier Mojica, bastante arriba. Cierra en contra él, pone presión Mayagüez. Y en esta ocasión, estaba peleando el rebote hasta con Conklin. Es el primer triple en sobre 7 minutos del juego. Y es que no han lanzado casi. O sea, los equipos se han concentrado en sus hombres grandes. Aquí está Will Martínez, que es peligroso de 3. Y falla en el tiro. En la lucha del rebote, domina Bayamón. Aquí está Greg Smith. Adelantado el pase Smith. Tanto en los rebotes como en los puntos de la pintura. Por lo menos en el primer parcial. Es correcto. Aquí está Cristian Pizarro arriba. Buscando cortina en la tierra de los 3 puntos. Otra vez. Otra vez. No puede ser. Bayamón control. Aquí viene en carrera Javier Mojica. Se fue a volar. Y llegó. Canasto para Javier Mojica. Vaquero sin anotarlo. Termina el capitán Mojica, que ya lleva 7. Cristian Pizarro buscando... Ahí está Mandelson. Mandelson contra Smith. 1 contra 1 buscando virarse. Buena defensa de Smith. Ahí le niega el acceso. Buscando Will Martínez. Está en problemas. Está buscando ayuda. Tiene que desprenderse rápido del balón. Aquí está Conklin. Le sacaron el balón. Excelente defensa de los vaqueros de Bayamón. Mojica de 3. ¡Uy! Quemando la malla. La visión de ese jugador. Muy bien para Rajan Suárez. Al ataque de los vaqueros con Joseph Soto. Aquí está Mojica otra vez. Desde la tierra de los 3 puntos. No puede ser. Controla el equipo Mayagüez que viene para la última jugada en este primer parcial. Buena ejecución ofensiva. En esa cortina ciega. En el lado contrario. First screen. Mojica. Desmael Romero en comparación obviamente con años anteriores. Todavía no es que sea un gran lanzador. Pero sí. Ha mejorado en el área libre. Aquí está Rajan Suárez en la penetración. Atacando Rajan Suárez. No puede ser. Controla el equipo de Bayamón. Aquí vienen en ventaja numérica. Benjamín Colón se fue a volar y falló. Falló el donqueo. Aquí está Mojica. Peligroso de 3. Te lo di. Errores. Los logra capitalizar. Tiene la experiencia en este tipo de escenario el equipo de Bayamón. Y viene a poner presión el equipo vaquero. Ahí está buscando confundir a la ofensiva de Bayamón. Bayagüez con Kling. Encontró bien. Buen pase. Buen pase. La línea de acceso por el baseline. Está Jordan Kling arriba. Parte final. Se la llevó Javier Mojica. Ahí viene Javier Mojica. Guirita. Iguales a 46. Como comenzamos el partido. Así mismo está esto. Ha pasado mucho. Y no ha pasado nada. Vaqueros de Bayamón. Indios de Bayagüez. Segundo juego de la serie. Cuarto de final. Aquí está Careg Smith. Smith buscando atacar. Buena defensa de Manderson. Aquí está Ismael Romero. Atrás para Han. Cruzando bien con Javier Mojica. El hombre que ha sido el cañón grande. La ofensiva del área de tres. ¡Uy! Suficientes para darle ventaja de uno a los indios 60 a 59 cuando Bayamón viene el ataque. Arriba está el hombre del momento, Javier Mojica. Con 22 puntos en la noche. Scott y Clark peligroso de tres. Falla en el tiro. Controla Mayagüez el rebote. Aquí viene Justin Reyes. Todo el camino. Justin Reyes. Todo el camino. A buscar el aro. Canastazo. Lo hizo todo. Y Bayamón empatados. En esta ocasión a 65. Con el balón. Rashan Suárez en la esquina. Arriba para Justin Reyes. Va a atacar. Conecta arriba buscando irse. Justin Reyes. Justin uno contra uno. Le quedan seis segundos. Dos Will Martínez de tres. Fallando en el tiro. Ahora es Bayamón el que luce en control en estos momentos del partido. Jonathan Jahn jugando arriba. Los vaqueros a buscar la delantera. Con el balón. Cody Clark. Clark a buscar el aro. No puede ser. Controla Mayagüez. Ha bajado la intensidad en estas últimas jugadas. Mayagüez teniendo problemas en su ejecución a media cancha. Bayamón ha cambiado su estrategia defensiva. Justin Reyes atacando. Justin Reyes no puede ser. Controla el equipo de Bayamón. Aquí está Javier Mojica. Peligroso del área de tres. No puede ser. Controla Mayagüez con Owen Pérez. Pide calma. Y el dirigente Flor Meléndez a Rashan Suárez. Es una defensa especial. Una zona uno, dos, dos. Casi match-up zone lo que ha detenido la ofensiva de los indios. En este avance seis a cero de los vaqueros. Justin Reyes. Justin buscando atacar. Cierran contra él. Jordan Guin le quedan cuatro segundos. Arriba le quedan dos. Le queda uno. Soltó de tres. Y falla. Y los últimos intentos de Mayagüez. Bayamón ejecutando muy bien en su defensa. Y Mayagüez tirando en el último segundo del reloj de 24. Tiros incómodos. No se ve fluidez en su ofensiva. Aquí está Greg Smith que aparece la figura de Greg Smith fallando en el intento. Se mantiene el juego empata 65. Estamos en la parte final del tercer parcial. Justin Reyes busca línea de base. Y le quitaron el balón. La perdió. Viene Bayamón en ventaja numérica con Javier Mojica. Mojica a buscar el aro y recibe la delantera. La zona se ataca primariamente por el aire. Con paso nada de eso. Y Bayamón se ha aprovechado hasta el punto que ha vuelto. 7 a 0 para Bayamón. Y falla el segundo. Y ahí se ha producido el 7 a 0. Aquí está arriba Justin Reyes. Le quedan 8. Justin Reyes buscando trabajar. Le quedan 6. Cierra contra él. Está en problemas. Está en problemas Justin Reyes y la perdió. Se la quitaron los vaqueros. Viene Ismael Romero adelantado a Mojica. Y hay canasto. Vamos a ver si vale el canasto de Javier Mojica. Vale el canasto. Así que Bayamón. Cierra. Cierra grande. Este en poder anotar. Ese bache vaya casi para los 7 minutos. Aquí está Conklin arriba. Sigue la presión defensiva de Bayamón. Rindiéndole dividendos. Aquí se llevan el balón los vaqueros. Mojica es peligroso. Te lo dije. Del 11 a 0 para Bayamón. Se han despegado los vaqueros de 8 en el marcador. 26 para Mojica. Con el balón está arriba. Tratando dinero. Tratando de trabajar. Se levanta del área de 3. Y sigue fallando. 8 con 49. Casi un quarter completo, Javier. Increíble. Javier Mojica con el balón. Buscando a Ismael Romero. Se la perdió. Viene Mayagüez al ataque. Aquí está otra vez de 3. Uy, fallando en el tiro. Y buscó el tiro largo ahí. Dinero Mercurio no pudo ser. ¿Cuántos equipos, Jaime, pueden hacer eso que acaba de hacer Bayamón? Wow. Defensivamente y cambiar el juego así. Muy poco. 16 a 0 fue ese avance. Ahí está fallando Joseph Soto. Controla nuevamente Mayagüez. Sigue Dinero Mercurio buscando a Conklin. Y se le escapó el balón. Entonces se pasan en familia. Y ahora puedes regalarles unas merecidas vacaciones. Con el préstamo de 5.000. Con pagos desde 72.95. Solicita hoy un préstamo personal de la cooperativa Ori. Tú dirías, pues está perdiendo por 20. Es increíble que esté por 9. Es correcto. Es correcto. Muy cierto. Aquí está Will Martínez en tiro brincado. Hay canasto. Canasto para Will Martínez. Apenas 5 puntos en este parcial. Lleva Mayagüez. Javier Mojica la soltó a distancia. Canastazo. Ha sido clave. Restando 2 minutos 28 segundos del desafío. La ventaja mayor del partido es la que tienen los vaqueros al momento. De 12. Brian Conklin en tiro brincado allí. Forzando el tiro Conklin. Buscando alternativas. Donde no ha habido muchas en esa ofensiva para Mayagüez. Luego de ese tiempo pedido. Cuando ganaban 65 a 59. Se desplomó. El equipo de Mayagüez. Y ahí vino ese avance. Arrollador de los vaqueros de Bayamón. Desde la tierra de los tres puntos. Fallando Coty Clark. El rebote ofensivo. En dos. Azul. Si. El equipo de Mayagüez.